Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, Padre Román Belidán. Para los que pasan por primera vez, mi nombre es Padre Román y soy su instructora de Belidán. Muchas veces me preguntan qué hago en mis tiempos libros. Y esta es una de las actividades que siempre me ha gustado, visitar museos, visitar parques, visitar acuarios, zoológicos. Y aquí les voy a ir viendo un poquito de mi vida privada, de las actividades que no solamente bailes, también eso con la naturaleza. Y aquí todos los productos tan lindos y tan naturales que salen. Todos hemos oído hablar del tigre. Este animal que realmente nos da miedo, que desde pequeña siempre tenía peluches y figuras de tigre que siempre me han cautivado. Y hoy llamando la atención. Aquí podemos ver que tenemos uno. Y seguimos aquí en el zoológico del Román, disfrutando de este maravilloso tiempo, con todos esos árboles tan lindos. Miren allá atrás, estos animalitos tan lindos. ¡Vamos! Y seguimos aquí en el zoológico del tigre. Y aquí estoy en una pequeña pobreza de bambú, ¿qué parecen? Y ahora las tan esperadas girafas, tienen una cajita linda. Lamento, es un baile, pero también en esta ocasión es una ave, miren qué lindos, rosadas, que son muy característicos de la Florida. También los tenemos aquí en el Bronco, en el zoológico del Bronco. Ya llegamos a la parte final de este recorrido por el zoológico del Bronco. Muchas gracias por estar ahí acompañándome en esta gran aventura. Acuérdense que deben suscribirse, darle like y compartir con todos tus amigos. Bye! Chau! 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 Chau!